Como parte del mandato del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en garantizar la ayuda técnica a los adultos mayores, brigadas de la Promotoría Solidaria hicieron entrega de andariveles, sillas de ruedas, bastones y muletas, priorizando a personas de la tercera edad que sufren enfermedades crónicas o dificultades motoras que habitan en diferentes barrios de la capital.